La jornada electoral como la hacemos en el PAN, un espacio donde democráticamente en el voto libre y secreto los panistas, la familia panista de todo el estado, llega y definirá en donde van solos designar con su voto a los candidatos y candidatas y en donde hay contienda definir quién debe de encabezar precisamente ese espacio. Estábamos viendo que es una jornada muy nutrida, muy tranquila, hasta el momento no tenemos ahí nada grave que reportar, todo está bajo control, vamos a decirlo así, hasta el momento. ¿Por qué declinó Bentley? Bueno, ella nos hizo llegar un documento en donde por motivos ahí que hace, ella misma señala algunos motivos que seguramente explicará más a detalle y nosotros respetamos la decisión, para nosotros Victoria Bentley es un activo importante en el PAN, es una compañera en el Congreso que ha dado la lucha por apoyar al sistema PAN para sacar grandes temas para Baja California y nos confiamos en que vamos a poder ahí sumarla porque nos hace falta a todo mundo en esta campaña que viene. Victoria Bentley y Arango se quejaron que no eran parejos el piso para ellos, así lo señalaron ellos. Sí, digo, al calor de la contienda interna, pues por supuesto que quienes participan con un interés, con una intención, pues tienen también una visión misma de cómo está desarrollándose la campaña y por ello hay un organismo diferente a las dirigencias estatales y municipales que es nuestra Comisión Organizadora de Elecciones, que es la que se encarga de todos esos temas. Ellos seguramente ya plantearon ante esta comisión cualquier inquietud que tuvieran y esta comisión lo sabrá resolver en su momento.